Me falta un poco ¿Y para qué regresa? El noeste ni contra Son las pares mesas ¿Y hay que verida? ¿Y para qué va lo posible? El no lo sabe No, no, no Lo único que se siente No hay que ver cosas de A unos metros de tu La gravedad del momento es tan fuerte Que no dudo que tanto en mi plano Que debumba sobre mí ¿Y para qué regresa? 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 ¿Vale? ¿Y para qué regresa? ¿Y para vuelo? ¡Gracias!